bueno chicos a ver este pregunto pregunto alguien vio el vídeo de la clase pasada alguien lo vio a ver cuénteme hace la manita que lo vio a ver si mentir sin mentir bandidos y mentir haya que bueno ya en claro parece que lo ha visto no sé si ahí está la misma acción lo ha visto que es bueno salita al salado mano del secreto chévere bueno ya porque era importarte verlo porque en ese vídeo está explicando las partes en la casa en inglés ya lo puede ver más tarde no lo voy a proyectar porque éste se nos iría el tiempo pero porque es importante realmente en este momento deseo hacer una una con ustedes una actividad que quiero trazar en pantalla espero funciones permítanme ver si lo puedo activar aquí ok vamos a probar ojalá funciones vamos a probar a ver este me ayudan confirmando si se ve en pantalla lo que voy a compartir ok me ayudan confirmando me indican si teacher o no teacher ok ya empiezo ahora chico confirmen pueden ver en pantalla que está compartiendo sí chévere gracias a los papitos que nos acompañan nos ayudan gracias a la mitad que nos compren nos ayudan gracias ok a ver deje ver a ver qué dice si esto funciona ok vamos a practicar las partes de casa permítanme que tengo que muchas abiertas ahora sí ya vamos a practicar las partes de la casa ustedes escuchan la voz y vamos a ver dónde ubicamos cada cosilla y ustedes me ayudan ok a ver vamos viendo voy a marcar primero aquí del living room living room alguien se acuerda chicos qué significaba living room díganme chico les escucho la sala la sala que bien eso chicos díganlo díganlo con toda confianza y sabe díganlo la sala living room es la sala muy bien muy bien ahora acá vamos acá arriba a ver acá que dice the bedroom 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 que es bedroom chicos el cuarto o dormitorio muy bien ya vamos acá vamos acá a ver chicos the kitchen 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 que es kitchen alguien se acuerda aquí boom empe SF muy bien ya podemos con este que saca drak bien a ver acá escuchamos the bathroom yUNIBA bathroom qué sabrurur ba dúzi baño 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 ya esta es nueva Esta es nueva, vamos a escuchar Dining room ¿Alguien sabe acaso o tiene idea Viendo la imagen, ¿qué es el dining room? Mesa El comedor Eso Dining room es el comedor Ya, muy bien, chévere chicos Ahora, esperen, esperen, esperen Vamos acá abajo, ya, lo vamos a marcar Vamos a ubicar estas cosas Donde corresponden El teddy bear está en la cocina Dice Teddy bear is in the kitchen ¿A dónde mando el osito? Dice Teddy bear is in the kitchen ¿A dónde mando el osito? A ver ¿A dónde lo pongo? In the kitchen En la cocina, dame En la cocina Bien, bien Ahora, silencio, escuche por favor Dice la pelota, bol The ball is in the bedroom The ball is in the bedroom Bedroom ¿A dónde va la pelotita? A ver ¿A dónde va la pelotita? Cuarto En el cuarto Ya Cuarto Cuarto Cuarto, bien A ver, vamos a jugar el robot A ver, robot ¿A dónde va el robot? The robot is in the living room In the living room ¿A dónde va el robot? A ver El ala ¿A dónde? En la sala La sala Vamos a ver Ok Ok, muy bien Vamos a escuchar lo que es El carro A ver, ¿qué es el carro? The car is in the dining room The car is in the dining room Dining room ¿A dónde va el carrito? Dining room En la mesa En la mesa Comedor Ya, ok En el comedor Bien Ahora me quedo con el yo-yo ¿Qué hice con el yo-yo? The yo-yo is in the bathroom The yo-yo is in the bathroom ¿A dónde iría? El baño El baño El baño Ok, ya Escuchen Lo que voy a hacer Ya Cuando yo envío Estas actividades ¿Yo qué hago? Yo terminado Ya Marco aquí En comprobar respuestas Hago clic Y reviso ¿Cuántos sacamos? Sacamos Diez sobre diez Miren, ve Qué bien, chicos Diez, diez Una actividad Bien hecha Ya Vamos con otra más Así Vamos con otra Con otra Así Exactamente Vamos con otra Ya Atención Permítanme Voy a cambiar la pantalla A otra actividad parecida Y me participan De la misma forma Les quiero escuchar A ver si funciona Ajá, ajá Sí Aquí hay Exactamente igual A ver, chicos Voy a compartir pantalla Me confirman Por favor Si pueden ver Ok Me confirman, chicos Ahora Chicos Les escucho Yes O no ¿Pueden ver? Yes Muy bien Ya A ver, chicos Aquí tengo La casa Hay más cosas Vamos a ver Dónde las ubicamos Así que Presta atención Ok Ya Atención A ver, vamos viendo ¿A dónde va ella? Atención The sister is in the kitchen Al cuarto In the kitchen Escuche, escuche, escuche Escuche primero La cocina No se escuchó No se escuchó Salen primero Si se ponen a hablar Todos van a escuchar Ok Vamos por allá The sister is in the kitchen In the kitchen Ok In the kitchen ¿A dónde? En la cocina Ok En la cocina Ya andamos por la cocina Ya En la cocina Ok Silent Silent The baby is in the living room In the living room A ver ¿Dónde? En la sala En la sala Ya, ya, coche Ya, coche Ya, coche Vale Yo que Yo que se va a ver O sea como yo No lo puedo ubicar Ahí fue Ya, ahí está Ya Atención Silent Please Escuche Si se pone a hablar mucho No se va a oír Escuche primero Ok The brother is in the bathroom ¿Dónde? In the bathroom ¿Dónde? ¿Dónde va el teléfono? Baño 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 Ya Ok Bien chicos A ver Vamos con la mami The mother is in the bedroom In the bedroom A ver A ver Les escucho En el cuarto En el cuarto Vamos a ver Buena pues No me No queda en el cuarto Permítanme que No la puedo ubicar No me dejo ubicarla Permítanme Algo pasa con el sistema No me dejo ubicarla ¿Qué? ¿Cuál? Bueno ya Vamos con él Ya Vamos con él Ahora Vamos con el papá A ver The father is in the dining room In the dining room ¿Qué pasa? En el comedor En el comedor ¿De el comedor? Ya En el comedor Eso Ya Ya La mami era acá en el cuarto No vamos a parecer que no me deja ponerla El sistema no me deja pegarla Ya Vamos a ver The mother is in the bedroom In the bedroom Ajá La mami va ¿Dónde entonces? En el cuarto ¿Verdad? Sí Ya Es que no se No se deja ponerla No se queda pegada ¿Algo está pasando con el internet? ¿O es el programa? Ah pues El programa Sí ¿Verdad? Ya 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 vamos a probar Si saca ocho ¿O cree que se está bien? Porque es la que Yo tengo que poner Ajá Es diez Porque justo el programa está fallando Entonces Quiere decir Que lo han Hecho bien Chicos Están entendiendo Un aplauso para ustedes Que saben Escuchen Escuchen al gringo Y le están entendiendo Siempre Están entendiendo La voz Que justo No es mi voz Que me gusta el gringo Que habla muy bien ¿Ok? Vamos con la última Uuuu Uuuu Comítame si coge la última Más Ya Chicos Vamos con una más Vamos con una más ¿Ok? Una más Atención A ver chicos Arrancamos Escuche 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 ¿Esta de acá? ¿Esta de acá? ¿Es esta que está aquí? No No ¿Esta? 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 Sí Ya entonces Esta por aquí Porque dice que es cocina Ok Acá Escuchemos Living room Living room Living room Living room Cuénteme ¿Cuál es? ¿Cuál es? La sala La sala Ok ¿Esta? ¿Es esta o es esta? ¿Qué? No La ya ¿Esta? Sí Esa La sala Ok Escuchamos acá Bed room Ya terminé Bed room ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esta? 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 Cuatro Cuarto Bien Vamos a probar Terminado Porque estamos No teniendo muchos problemas Vamos a ver ¿Vieron chicos? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Cómo sacaron? Sacaron Diez Sobre diez Muy bien Ahora La pantalla Ya Ahora Como ya me han demostrado Que ya han escuchado las palabras Saben cuándo es Living room Saben cuándo es Bath room Saben cuándo es Bed room Y cuándo es Kitchen Incluso La palabra nueva Dining room Dining room Donde usted va a comer Donde usted va a asayunar Almorzar O merendar Dining room Donde usted va a asayunar La mesa La silla Si usted se pone con su platito Dining room Ahora ¿Qué va a hacer? La hojita Que espero la tenga a la mano Quiero la hojita Chicos La hojita La hojita La hojita Que envié el día de ayer O antes de ayer Pues no Si fue Ahí está Justamente ¿Qué vamos a hacer? Escuchen Imagino Que quizás Ya cortaron la parte Que está abajo ¿Sí? Los objetos Y lo va a pegar Tal cual Donde corresponde La camita ¿A dónde iré la camita Chicos? ¿A dónde va la camita? En inglés En inglés Abrigo en inglés ¿A dónde va la camita? A ver ¿Cómo se dice en inglés? Eso Bien La camita va Muy bien Muy bien Muy bien Permítanme A ver acá Permítanme Abrir aquí mi carpetita Aquí Para verla Junto con usted La hojita A ver A ver Stoff Stoff La que se stoff Cocina ¿En qué parte de la casa va eso? Eso es fácil A ver ¿Dónde va esa cocina? ¿Va en el baño la cocina? Sí No Eso no A ver chicos Está preguntando por la cocina La cocina ¿A dónde va chicos? ¿En qué cuarto va? ¿En inglés? En inglés En inglés Eso Bien Ya Entonces Le cortenla Le cortenla Y píguenla bien Pon esto en la cocina ¿Ok? Hay una segunda voz Que yo tenía No sé dónde sale Creo que es alguien Que tiene un celular Al lado de la compu Escúchame vos En repetición Bueno No importa Si no les muerzo a ustedes Bueno Yo me voy a pasar Ya ¿Qué más hay aquí? Tengo Hay una Fray en pan Fray en pan Es sartén La sartén ¿A dónde va chicos La sartén? ¿Dónde? ¿Dónde? La cocina En inglés La cocina va aquí En inglés Dígalo Dígalo ¿En inglés cómo es? Kitchen Kitchen Bien Kitchen Yo hago mi café Que justamente En este momento Yo tengo aquí Y me voy a tomar mi café Epa está todo Sí Estuve aquí Ya ¿Qué más? ¿Qué más? Bet La cama La cama Chicos Hay que me diga ¿Dónde va la cama? ¿Dónde? ¿Dónde? Betrú Betrú Muy bien ¿Y la camita? Betrú 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 Excelente Está en pila Está en pila La cama va Betrú Excelente ¿Qué más hay? A ver Sofá Sofá Chicos ¿A dónde va el sofá? ¿El sofá va a la cocina acaso? Díganme ¿El sofá va a la cocina? En living room Va a la living room Entonces ya sabe Qué hacer Ya Yo le espero Tranquilo No hay apura No hay apura ¿Dónde va el sofá? ¿Dónde va el sofá? Eh... La sala Tutpás Tutpés Esa es la pasta de dientes ¿A dónde va el tutpés? ¿A dónde va la pasta de dientes? ¿Va la sala? ¿A dónde va eso? Betrú 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 Ya La pronunciación es parecida Betrú Es el cuarto o dormitorio Y bathroom Es el baño Ya O el servicio ¿Ya? Ahí me meto yo Ya Y está el toalete O la La taza Como es el otro Yo me la voy Aquí está la cosa de miedo Aquí La taza, bueno, el retrete. Yo aquí en Missionario Español estoy como retrete, pero como dicen taza, ya, donde usted hace sin necesidad. Tranquilo madre, yo les espero, no se preocupen, no haya apuro. A ver, chicos, me estén en pantalla, les veo, les veo, les veo. Eso está bonito, qué bien. A ver, veo a Maximiliano, a Giancarlo, a Valentina. A ver, esperemos a Ernesto. Hasta mientras, si gustan, también lo pueden pintar y queda más bonito, ¿ok? Puedes pintarlo si gusta, claro que sí. Ya terminé, teacher. Está bonito, Génesis. Ahora, si gustas pintarlo, puedes hacerlo, ¿ok? Ya, qué bonito. Yo creo que algunos tienen muy claro cómo son las partes de la casa en inglés y dónde va cada cosa también, justamente. Fue lo que hoy le platicamos en las actividades online. Ya, una tuvo problemas porque realmente no me aplicaba la mamita en la cocina o en el cuarto o donde fuera, no quería coger. Pero chévere, en buena, la idea estaba clara y todos entendieron muy bien qué es lo que hay que hacer en el tema de las partes de la casa. Así que hoy día estamos cortando, pegando y pintando, ¿ok? Ahora sí, pintando. Así que si ya terminó de pegar y te recorté de pegar, también puede pintar, ¿ya? O sea, esa es la actividad que yo hoy día quiero. La fotito de la hoja. A ver cómo van, cómo van. Están pintando, están pintando. Un silencio, una paz que en grupo como ustedes es increíble. Qué pena que no se pueda poner musiquita de fondo en Zoom. Porque si la pongo yo después a hacer doble y se escucha feísimo. Pero bueno, estoy mientras vaya pintando la parte de la casa. Y la casa está... Claro, si gusta pintar la casa, también pinte la casa. Si quieres pintar el techo, claro, pues es su casa. Pinte su techo. Yo no tengo ni por qué andar reclamando. Pinte su techo, es suyo. A ver, aquí ya estoy ingresando en la plataforma. Por fin pude. Agregando la asistencia de hoy. Ay, qué fue, pasó. De modo que si gusta subir la fotolita, tiene toda la libertad de hacer. Y que ya terminé esto, Salita. A ver, vamos con Salita. Viendo Salita. A ver. Oye, exactamente. Muy bien. Gracias, Salita. Salita, Salita. Pero pueden ver tú. Claro. A ver, ahí está Valentina. Valentina. Espérense. Chao. Momento, 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 Salita. Espérate, Salita, espérate, 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 espérate. La foto. La foto, la foto, la foto. Ok. La foto y toda asistencia. A ver, chicos. La clase voy a acabar. Pues como han pintado ya. Chévere. Muy bien, Eva. Muy bien, Valentina. Ya. Ya terminé, Eva. Bien, Eva. Bien, Giancarlo. Ya. Escuchen. Vamos a tomar la fotito, la asistencia. Antes de que se me vayan. No se vayan a nadie. Vamos a tomar la fotito. Mira la cámara. Bien alegre. Bien bonito. Vamos a hacer. Ahí está. Muy bien, Giancarlo. Vamos a la fotito. Bien, Eva. Ya. Mira. A la una. La fotito. Todos son viendo. A la. Está Maximiliano. Está Giancarlo. Eva. Sarita. Valentina. Juan Miguel. Génesis. La foto. Génesis. A tomar la foto. Ve. Mira acá. A la una. A las dos. Epa. Bien, bien. Y a las. Ok, chicos. Se me cuidan. La fotito. A la plataforma por interno. Esa es la otra cumplida. Gracias, Maximiliano. Gracias, Giancarlo. Gracias, Evan. Gracias, Sarita. Gracias, Valentina. Gracias, Juan Miguel. Gracias. Bye, everyone. Bye, a todos. Bye, bye. 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 Bye, bye.